¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar ¿Qué onda? De Fuerza Régida, Chinopacas y Calle 24. ¡Comencemos! Para tocar esta canción vamos a utilizar un capotrasto en el primer traste. Una vez colocado su capotrasto vamos a ver los acordes. El primer acorde que encontramos es un Fa, seguido de un Re menor, La menor y un Sol. El rasgueo para tocar esta canción solo son rasgueos abajo. Voy a tocar el intro de la canción para que vayan agarrando ritmo. 3, 2, 1 y acompáñenme porque es bastante fácil. Así es como queda el intro de la canción, vayamos agarrando ese ritmo. Voy a tocar la estrofa, chequense nada más. Letra y acordes acá abajo. 3, 2, 1 y acompáñenme. 3, 2, 1 y acompáñenme. 3, 2, 1 y acompáñenme. Así es como queda la estrofa y así se siguen tocando, llegan al coro, que es la misma secuencia de acordes que es lo bonito de esta canción porque es muy muy fácil de tocar. Lo rasgueos abajo y los mismos acordes todo el rato, misma secuencia, no hay pierde. En el coro vas a entrar con el Fa y vas a dar un rasgueo abajo, pero no vas a dejar pasar mucho tiempo, por lo que sonará así. Váyanlo practicando. Y después de eso pues vas tocando el resto de los acordes. Voy a tocar el coro para que vean como queda. 3, 2 y suscríbanse. Ahí abajo está el botón de suscripción. Forma parte de esa familia. 1, vamos a darle. Así es como queda esta canción. Así te la sigues tocando y tocando hasta que acabe. Bien, esto ha sido todo Sayainez. Nos vemos para la próxima.